Pro-Red Plus es un limpiador de serpentín alcalino espumoso de acción rápida que elimina depósitos de suciedad difíciles de remover, incluyendo manchas y corrosión. Su fórmula no ácida es tan efectiva como los limpiadores convencionales, sin el uso peligroso del ácido fluorídrico. Pro-Red Plus abrillanta y elimina la mugre causada por la condensación, la suciedad y los depósitos de óxido al mismo tiempo que desengrasa. Es ideal para condensadores pequeños y grandes. Pro-Red Plus es fácil de usar y requiere una relación de mezcla de agua a solución de 3 a 1. Aplique generosamente sobre el serpentín para lograr mejores resultados. La vigorosa acción espumante de Pro-Red Plus elimina la necesidad de remojo prolongado, limpieza a vapor o fuerte restregado de serpentín. Simplemente remoje por 3 a 5 minutos. Luego, simplemente enjuague el serpentín y listo. Pro-Red Plus está disponible en botella de 32 onzas, un galón y un tambor de 55 galones. Pro-Red Plus también está disponible en aerosol fácil de aplicar. Solo rocíe y enjuague. Pro-Red Plus es fabricado en los Estados Unidos por Diversity Tech, en su planta de producción química en Quincy, Florida. Obtenga la mejor limpieza posible con el limpiador de serpentín para exteriores Pro-Red Plus de Diversity Tech.